¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria que tiene una historia bastante diferente a las demás que les he estado platicando. Ella es otra asesina en serie, pero es algo famosa. Famoso a nivel que sale en el libro Guinness de Records Mundiales como la asesina serial más prolífica ever. Ella es una de las mujeres con la peor de las reputaciones. Su leyenda fue la fuente de inspiración para Drácula ya que la consideraban una vampira. Esta es la historia de Elizabeth Bathory. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo antemano. Bueno, la tercera, para aquellos de ustedes que le ponen los episodios a sus bendiciones, a sus niños, la verdad, este episodio no es para ellos, no es para niños, ya que voy a estar hablando de múltiples métodos de tortura, entre otras cosas. Así que, como les he mencionado antes, por favor, usen su discreción. Así que prepárense una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, de hecho, antes de comenzar, les quiero comentar que este episodio es un episodio especial, ya que como estamos en octubre y les mencioné el episodio pasado, pues quise hacer algo alusivo al mes. Así que esta es la segunda y última Spooky Edition de este mes. Comenzamos. Elizabeth Bathory. Vamos a entrar un poquito de contexto de la época, antes de empezar con la historia en sí de Elizabeth. Y les cuento que en aquellos tiempos, hablando específicamente del siglo XVI y XVII, lo que era Hungría estaba pasando, la verdad, un muy mal momento, ya que llevaban años en guerra con el Imperio Otomano y ellos ganan la guerra. Esto ocasiona que Hungría pierda, pues, prácticamente la mitad de su territorio. Bueno, el trono de Hungría queda dividido y un familiar de Elizabeth quedó en el trono, de hecho, con el permiso de los turcos, ya que vieron que era muy eficiente en campañas militares contra los rusos, en específico contra el zar Iván IV. Ahora, otra cosa que se me hizo muy interesante en la época y que les quiero comentar es que su familia, los Bathory, eran así de que los archinemigos, los némesis de la Casa Real de Habsburgo, que ya me han escuchado hablar de aquí en diferentes episodios. Los Habsburgo habían tomado parte de lo que era Hungría en aquellos tiempos y parte del pleito, aparte de los territorios, es que ellos eran católicos y los Bathory eran protestantes. Unos 30 años, más o menos, antes de que Elizabeth naciera, la familia Bathory hizo una mega jugada hacia el trono y aquí es cuando obtuvieron unas ganancias impresionantes. Aparte del dinero que ella tenía, entonces, pues, ahora tenían más y obviamente con el dinero vino bastante poder y con este poder, pues, ya la familia, digamos, era más difícil que la gente los cuestionara. Cerrando este paréntesis de contexto, ahora sí empezamos con la historia de Elizabeth. Su nombre al nacer fue Elizabeth Bathory de Exet, pero el nombre con el que es reconocida mundialmente, pues, es Elizabeth y es el que voy a usar. Ella nació el 7 de agosto de 1560 en un pueblo llamado Nirvator en Hungría. Elizabeth nació en una de las familias más influyentes y poderosas y también adineradas del área. Entre sus poderosos parientes tenemos un cardenal, varios príncipes y un primo que fue el primer ministro de Hungría y también tenemos un rey de Polonia. También hay que hacer mención que ella tenía un ancestro que, de hecho, es muy famoso que este señor fue Vlad Tepes o mejor conocido como Vlad III de Valaquia, el empalador o Vlad Dráculae, me imagino que se pronuncia. De quien mucha gente ha escrito libros, han hablado bastante y hay hasta películas del hombre. Y él, de hecho, es un héroe nacional de Rumania. Como se pueden dar cuenta por el apodo, el empalador, el nombre era bastante cruel pero lo hicieron un héroe, ¿verdad? Pues les cuento que la familia obtuvo su nombre Bathory que significa valiente ya que un ancestro de ellos siglos antes supuestamente mató un dragón y con eso, como eso de matar dragones, pues es de valientes, dijeron ahora serás un Bathory porque eres valiente. Y, de hecho, el escudo de armas de la familia tiene un dragón, tiene unos como dientes de jabalí, creo que leí la descripción, y tiene un dragón. Entonces, me recordó bastante a tipo House of the Dragon, Game of Thrones, ese estilo. Pero bueno, continuando con la historia, donde Elizabeth creció y vivió es Hungría de Transilvania que al parecer, y por lo que leí, es un lugar bastante peligroso para vivir. No sé ahorita, pero en aquellos tiempos sí lo era. Y ella se crió en el castillo de la familia en Exet, ahí mismo en Hungría. Ahora, de hecho, bueno, la sede de la familia Bathory Bathory está ubicada ahora en lo que es Eslovaquia, pero en aquellos tiempos era, este, otro, o sea, tenía otro nombre, pues. Hablemos un poco de sus papás. Sus papás fueron Anna Bathory y el varón Jorge VII Bathory. Les cuento que sus papás, de hecho, eran primos, ya que, pues, querían que todo quedara en la familia. Su abuelo materno fue Esteban Bathory de Somlio. ¿Quién fue el vaivoda de Transilvania? Y si se preguntan, ¿qué es un vaivoda? Bueno, pues les cuento que este es un término que se usaba para decir que era como el gobernador del lugar, el equivalente al gobernador. Y el tío materno de Elizabeth era Esteban I de Bathory, quien fue príncipe de Transilvania y rey de Polonia. Bueno, los nombres Esteban y Istvan, o Istvan, depende cómo lo vean escrito, son muy populares en esta familia. Se repiten y se repiten y se repiten. Así que no se me confundan, pero nada más, tipo, les doy un heads up. Continúo. Su papá, George, Jorge, tenía a Esteban VIII Bathory y Catalina Telegdi como papás. Y la cosa es que todos ellos eran, como les digo, parientes. Como les dije, los papás de Elizabeth eran primos hermanos. Y pues esto de la endogamia estaba bien grueso, ¿verdad? Sabemos que Elizabeth tuvo dos hermanos mayores que se llamaban precisamente Esteban e Istvan, quienes después tendrían cargos en gobierno, nobleza, etc. Ahora, algo que se me hizo bastante interesante es que la familia de ella, dentro de lo que cabe por la época, era bastante saludable, pero como todo mundo se casaba con su pariente, con su familiar, a diferencia de los Habsburgos, que la endogamia se manifestaba en deformidades físicas, en esta familia se manifestaba con enfermedades mentales y con epilepsia. Elizabeth, a pesar de gozar de muy buena salud, honestamente, para la época, al parecer, sufría de un problema neurológico y este problema, o sea, lo que tenía básicamente eran episodios epilépticos y también se le empezó a manifestar desde sus cuatro o cinco años unos ataques de rabia intensa. Por lo mismo, no era la única en la familia, leí que varios ancestros de ella también tenían como ataques de rabia bastante intensos, pero pues, digo, es parte de las enfermedades mentales que se fueron creando por lo mismo de la endogamia. Ahora, uno de los métodos de la época para tratar la epilepsia, aunque no lo crean, era ponerle sangre en los labios a la persona que estaba sufriendo el ataque de alguien que no tuviera epilepsia. Al parecer, otro de los métodos que también involucra sangre, involucra sangre y el cráneo de alguien muerto que, les digo, o sea, que no tenía epilepsia, pulverizaban el cráneo y lo mezclaban con la sangre del muerto y luego los doctores y luego entre comillas de la época se lo daban a los pacientes como tratamientos. La verdad, eso está... Yo dije, wow, la gente realmente hacía eso. Les cuento, otros tratamientos que encontré para tratar la epilepsia era realizar un exorcismo porque obviamente tiene un demonio por ahí. También hacían una flebotomía que es cuando les cortaban para sacarle sangre porque obviamente eso va a ayudar. Les digo, esto está muy raro. Y otro remedio que encontré en internet que al parecer fue un poco después de esto pero me quedé así de... Imagínense que estoy aquí haciendo una cara del emoji que está pensando. Es que a las personas mientras les estaba dando un ataque epileptico los masturbaban. A mí eso me suena a una violación. No sé ustedes pero bueno. Cerrando este paréntesis de la epilepsia continuamos con la historia. Como les digo en el terreno Hungría en general llevaban bastante tiempo en guerras. De hecho eran aproximadamente como 160 años que llevaban en guerra y era lamentablemente algo del día a día ver tanta violencia en las calles. Ahora no sabemos mucho de la niñez de Elizabeth pero eso sí sabemos que estuvo muy expuesta a violencia. Fue testigo de muchísimas torturas a soldados. De hecho una de las historias que al parecer el autor es del papá. Les cuento que hay una historia que cosieron a un pobre soldado al estómago de un caballo que se estaba muriendo y lo dejaron ahí para que se murieran los dos. Y como les digo al parecer el que dio la orden el autor intelectual de esto fue el papá entonces está así como de que ¿what? Al papá al parecer eso de andar dando latigazos y castigos se le daba pues bastante bien y según lo que escribieron Elizabeth estaba con él cuando eso sucedía y dicen que ahí es cuando empezaron sus ganas de querer torturar a gente. Vamos a hablar de su educación algo que van a ver en distintas partes si buscan Elizabeth yo aparte de varios artículos que leí leí dos libros para este episodio algo que vi en absolutamente todas partes es que ella era una mujer sumamente inteligente ella fue criada durante esa como ventana breve en Europa que por ejemplo si se acuerdan del episodio de Ana Bolena que estaba como cool y super fashion que tus hijas fueran educadas y educadas bien que supieran de absolutamente todo y haz de cuenta que Elizabeth le tocó como la última parte de esa ventana que era cool y aceptable que pues educaras a tus hijas ¿verdad? Ella como les digo era una niña muy inteligente sabemos que hablaba francés griego latín y alemán y además de húngaro también hablaba eslovaco para poder comunicarse con los sirvientes y sabemos que ella era buenísima para las matemáticas y que fue a la escuela hasta sus 11 años a partir de los 11 digamos que su educación continuó pero no continuaba vaya por los papás sino fue por sus futuros suegros ahora hablemos un poquito de sus looks solamente se cuentan con pocos cuadros de ella y por pocos realmente son como dos que supuestamente son retratos oficiales de ella y digo gracias a ella sabemos que ella era una mujer blanca con el cabello que yo digo que es como sí como cobrizo de las diferentes fuentes que leí unos dicen que su cabello era café otros dicen que era pelirroja entonces yo digo que es un café rojizo pues cobrizo como les dije y todo mundo dice que era una mujer bellísima que era un ejemplo de belleza de la época otra cosa que me llamó mucho la atención es que sabemos que dentro de lo que cabe pasó una niñez pues bastante feliz con sus papás que la querían mucho que la verdad pues no es algo que sabemos que pasa seguido ¿verdad? bueno continuando con la historia en 1572 el tío Elizabeth Esteban el príncipe de Transilvania fue elegido como rey de Polonia y esto pues elevó aún más el estatus de la familia y amasaron una súper fortuna pero pues obviamente se ganaron más enemigos cuando ella cumplió o estaba más o menos por sus 12 años sus papás decidieron que era muy buen momento de buscarle esposo porque pues se tiene que casar la niña y fueron en búsqueda de un esposo y llegaron con un adolescente de 17 años llamado Fener Fener Nadazdin que según el internet se pronuncia Ferenc pero yo no hablo húngaro así que voy a decir Ferenc ¿ok? ahí disculpen o ¿qué tal si lo llamamos Fer? vamos a llamarlo Fer el papá de Fer era un hombre un hombre perdón con muchísima influencia y dinero de hecho eran casi igual de ricos que los Bathory pero la cosa es que ellos los Nadazdi lo que les faltaba era el pedigrí que digamos que los Bathory sí tenían Fer por su parte se sabe que era un niño muy rebelde y a pesar del dinero de la familia él no era una persona muy educada se sabe que era de hecho o sea batallaba o sea apenitas digamos sabía leer y escribir lo cual uno se pone a pensar de que era hombre de familia rica ¿cómo es posible que apenas supiera lo básico? pero bueno supuestamente este se enamoró de Elizabeth acá de que wow cuando la conoció pero como ella estaba muy niña pues tenía 11-12 años se tenían que esperar a que ella cumpliera los 15 años aquí en este punto de la historia hay un acontecimiento que aún no se sabe cuál es la versión correcta o si es que realmente pasó pero ahí les va se supone que cuando Elizabeth tenía unos 13 años ella fue violada por un campesino hay otras fuentes que dicen que no era un campesino que era un noble pero que era un noble de muy bajo rango otra versión dice que Elizabeth tuvo un affair con el campesino etcétera la cosa es que Elizabeth de 13 años quedó embarazada de esto y obviamente el chisme se regó rapidísimo y para cuando se enteró Fair el prometido mandó a hablarle al campesino y lo castró y lo aventó a una fosa en donde estaban unos perros muy salvajes que lo terminarían matando se lo comieron básicamente no sé ustedes pero cuando leí esto me recordó un episodio de Game of Thrones creo que ya saben si sí les recuerda ya saben de qué episodio estoy hablando pero bueno la mamá de Elizabeth la mandó a un castillo abandonado de la familia obviamente a que tuviera a su bebé y ahí se quedó tuvo a su bebé quien fue una niña a la que llamó Anastasia y se la dieron a una familia campesina a que la criara y esa es la última vez que se sabe de la bebé Anastasia su prometido después de haber mandado matar al supuesto lover slash violador porque no sabemos decidió que andaba muy piadoso el muchacho y le dijo que la perdonaba a pesar de lo que pasó y que aún se quería casar con ella total se terminan casando en 1575 y tuvieron una boda muy sencilla muy humilde con 4500 de sus amigos más cercanos just kidding fue un bodón pero con decirles que hasta el famosísimo Maximiliano II fue invitado a la humilde celebración pero no fue pero si les mandó acá de que regalo super fancy después de la boda algo muy interesante pasó ya que Fer cambió su apellido por el de su esposa ya que ella era la de el rango más alto lo cual se me hace muy interesante porque pues es muy este o sea es increíblemente raro que un hombre se cambie el apellido sobre todo en esa época pero al parecer si era una práctica que se acostumbraba así que ahora él se llamaba Fer Bathory Nadasti y Elizabeth se quedó con su apellido esto la verdad se me hizo bastante cool como les digo digo aún en estos tiempos en muchos países se acostumbra que las mujeres al momento de casarse y pues se cambian el apellido aquí la verdad en México realmente no se acostumbra pero yo sé que en muchos países sí este de donde sea que ustedes me estén escuchando mándenme mensaje y díganme si es algo que se realiza o no en su país estaría interesante saber pero bueno continuando con la historia después de la boda se mudaron a Zavar que fue donde Fer se crió al castillito de hecho él se lo regaló y a ella le dieron el título de señora de Nadasti el castillo al que se mudaron es un castillo llamado Katiste algo así les voy a poner en el post del episodio fotos así que no se preocupen y ahí va a estar la escritura correcta y todo nada más no sé cómo se pronuncia pero bueno aquí es cuando Elizabeth supuestamente aprendió a torturar a gente ya que su familia política le gustaba torturar a los sirvientes y como los sirvientes pues prácticamente eran considerados propiedad eran como esclavos eran como los los serfs el equivalente a los serfs en Rusia la gente no les puede o sea nadie les puede decir nada de hecho leí un artículo que la verdad me entristeció muchísimo que el ganado valía más que un sirviente lo cual dije yo wow pero bueno al parecer Fer y Elizabeth no tenían mucho en común pero algo que los unió fue que a los dos les gustaba torturar a gente su bonding activity pues Fer le enseñaba las técnicas que había aprendido en las diferentes guerras o campañas militares que había participado y al parecer le enseñó cómo torturar a la gente hasta llegar al punto de casi matarlas pero no y luego las revivían para volver a hacerlo de nuevo algo que me llevó mucho la atención es que al parecer él fue quien le regaló a Elizabeth una Iron Maiden y no no estoy hablando de la banda sino del instrumento de tortura y le explicó cómo se usaba etcétera o sea imagínense cómo fue eso así de feliz aniversario mi amor mira lo que te compré y en vez de regalarle flores o algo por el estilo le regaló un instrumento de tortura ¿verdad? digo esto este y estoy hablando en supuestos porque pues la verdad no sabemos si esto realmente es cierto y también de hecho está la teoría que él mandó hacer en el castillo un cuarto de tortura para que pues pudiera hacer todos para que pudiera jugar ahí hacer la que andaba torturando ahí a la gente pues no digamos que el periodo de luna de miel se termina bastante rápido porque este Fer era el comandante de las tropas húngaras que de hecho les cuento que el apodo de él era el caballero negro porque era cada que super fierce a la hora de pelear en la guerra y le gustaba empalar a los prisioneros enemigos y pues la cosa es que pues le hablan y se tiene que ir a la guerra y por lo mismo de que estaba peleando en las guerras ellos realmente pasaron 10 años para que pudieran tener hijos porque él simplemente no estaba durante este tiempo que Fer estaba en la guerra también sabemos que Elizabeth fue a visitar a su tía Clara Battery quien supuestamente fue una gran influencia en su vida ya que fue la que la introdujo al mundo de los amantes y que amantes de ambos sexos ya que Clara era abiertamente bisexual y la introdujo al mundo del sadomasoquismo y al parecer también del satanismo aquí es cuando este Elizabeth empieza a tener supuestamente múltiples amantes que algunos de sus amantes eran hombres que otras eran mujeres que tenía uno por día porque era cada que ya saben insaciable la mujer y que se trataba de escapar con ellos pero que siempre regresaba a la casa del esposo quien sabe si esto sea cierto pero bueno yo les estoy contando la historia tal cual lo encontré ahora algo que si sabemos que si hizo Elizabeth fue encargarse y administrar los castillos del esposo algo que para la época pues era insólito que una mujer hiciera no así de OMG una mujer sumando restando y manteniendo encargándose de castillos que es esto a poco pueden hacer eso las mujeres pues si ella se encargó de las propiedades absolutamente todo sabemos también que ella se encargaba de llevar a cabo la justicia en sus territorios digamos ella era como la sheriff por usar esa palabra y ella apoyaba mucho a las mujeres que eran golpeadas por los esposos en un caso en particular apoyó a una mujer que su esposo fue secuestrado por los turcos y que la hija fue violada por ellos y que había quedado embarazada la cosa es que bueno pasa el tiempo Fer regresa de la guerra y llega al castillo y probablemente el hijo Elizabeth Elizabeth tenemos que tener bebés de ya y ella al parecer no quería volver a embarazarse pero pues no le quedó de otra más que decir de que ok tengamos a los herederos pues y pues empezaron con la tarea de hacer los bebés y tienen los siguientes hijos la primera fue Anna quien nació en 1585 la segunda fue Orzolia u Orsica en 1590 la tercera fue Catelyn que al parecer también se puede llamar Cata o Caterina en 1594 después tuvieron a un niño llamado András en 1596 pero él lamentablemente murió a sus 7 años más o menos y tuvieron por último a Pal o Paul Pablo en español en 1598 hay otros registros que mencionan a un tal Miklos Nadasdin y se cree que también pudo haber sido hijo de ellos pero la cosa es que los registros todos se contradicen y luego llega un punto en que Miklos desaparece entonces es probable que número uno murió muy joven y por eso lo borraron o dos simplemente era un primo la cosa es que ella al parecer era muy buena mamá digo los tutores nanas etcétera pues como buena persona de cualquier casa real estaba rodeada de eso pero estaba bastante involucrada dentro de lo que cabe en la vida de sus hijos aseguraba que recibieran buena educación sus hijas igual de manera que se pudieran casar con nobles y pues el hijo que le sobrevive que supiera ser noble y administrar propiedades de la familia todo eso ¿no? pero bueno ya para esas alturas de la historia Elizabeth llevaba mucho tiempo torturando a gente y como ella era de una familia noble y pues muy adinerada y conectada pues era prácticamente intocable y aparte como les digo el hecho de que campesinos y sirvientes este pues eran casi esclavos no podían hacerles nada ahora a esta siguiente sección la voy a llamar el comienzo de la leyenda parte 1 en la siguiente sección les quiero hablar de sus métodos de tortura porque la verdad están bastante feos y no los quiero estar mencionando por eso nada más he estado usando la palabra torturar y no he entrado tanto en detalle pero bueno métodos de tortura algunas de las técnicas de tortura que ella usaba y algunas que le aprendió a su esposo fueron las siguientes el introducir finas agujas debajo de las uñas de las sirvientas y levantarlas darles a los sirvientes llaves o monedas al rojo vivo para quemarlos o marcarlos en diferentes partes del cuerpo o incluso las introducían a las partes íntimas de las sirvientas también las sacaban estaba el sacar a las sirvientas al frío y las tiraban la nieve después de haber de haberles echado baldes de agua fría para que se murieran congeladas también escribieron que le gustaba morder a los sirvientes en diferentes partes del cuerpo y que hasta pedazos de carne les arrancaba y a veces se comía hay un reporte que le mordió y le arrancó un pedazo de boob a una de sus sirvientas y luego hizo que ese pedazo que le arrancó se lo comiera desnudaba las sirvientas y las llenaba de miel y las sacaba para que las abejas o las hormigas las picaran y murieran de los piquetes también dejaban que gente se muriera de hambre en jaulas este también si una sirvienta se equivocaba con lo de la bordada le cosía los labios hay otro método que me quedé de what que era que mojaban un pedazo como de papel o tela en aceite y se lo ponían entre los dedos de los pies y lo prendían este para ver cómo reaccionaban y empezaban a gritar a llorar y a ay no 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 o sea yo digo de que a quien se le ocurre todo esto pero bueno la cosa es que este les digo ella hacía esto supuestamente y la cosa cambia para ella cuando su esposo Fer muere en 1604 de una misteriosa y repentina enfermedad en el campo de batalla no se sabe exactamente qué fue una de las teorías es que había ido con una prostituta y no le quiso pagar y ella lo hirió con algo y la herida se la infectó y murió y otra de las teorías que también leí es que esta era una misteriosa enfermedad que tuvo por un periodo de tres años y que lo iba debilitando poco a poco que primero empezó a perder como se dice movimiento en las piernas de así y luego hasta que murió quién sabe pero la cosa es que el esposo murió y esto cambiaba las cosas por dos razones para Elizabeth la primera ella supuestamente se volvió muy descuidada con eso de las torturas por la pena que sentía en su corazón por la muerte de su esposo según la leyenda que con él se controlaba más cuando estaba el presente ella estaba así como que le bajaba el tono a las torturas pero muere él y es de que crazy la segunda es que Elizabeth se queda sin un esposo sin un hombre adulto con ella protegiéndola contra otros hombres en posiciones de poder su esposo Fer tuvo la decencia de dejar en su testamento todo arreglado Elizabeth quedó con bastante dinero y como la regente digamos de su hijo pal y Fer obligó a su amigo un tal Gregory Toursault que cuidara a su esposa e hijos y pues sus intereses pero digamos grábense el nombre Gregory Toursault ya que él va a salir un poquito más adelante según esto puso al amigo de encargado de todo esto de manera que a lo mejor las cosas fluyeran entre Elizabeth y él y se casaran y que él la protegiera pero ella así de que por fin soy rica digo por fin soy libre y tengo un chorro de dinero soy rica porque voy a sacrificar mi libertad no y digo francamente no la culpo pero bueno voy a hacer una pausa para entrar a la parte de su historia por lo que más es conocida ella así que aquí es cuando comienza la leyenda parte 2 baños de sangre al parecer todo esto de los baños de sangre comenzó cuando una de las sirvientas estaba cepillando el cabello de Elizabeth y le dio un tironcito pues con el cepillo y le dolió Elizabeth se enojó tanto que le jalaron el pelo aunque fue un accidente y le dio un manotazo a la pobre sirvienta que le termina rompiendo la nariz y al momento de pegarle le salpica sangre en la cara fue entonces cuando según esto ella creyó notar que ahí donde le había caído la sangre en la cara al momento de quitarla su piel se veía más tersa y más pálida y que hasta le habían desaparecido las arrugas entonces se dio cuenta este que ya y también esto se me hizo muy interesante después se da cuenta que la pobre sirvienta a quien le había roto la nariz era virgen entonces fue así como sangre de una virgen OMG y dijo esta es la solución para mantenerme forever young tráiganme a la sirvienta y vacíen su sangre aquí en mi tina me voy a bañar supuestamente esta parte de su historia y lo digo entre comillas la verdad este lo digo de esa manera porque esta parte me hace muchísimo más leyenda ya que si buscan a Elizabeth Bathory hay hasta pinturas que está ahí en una tina dándose su baño de sangre y todo eso pero todo esto fue pintado años después o sea más o menos como unos 100 años después basándose en las leyendas que la gente había escuchado pero bueno Elizabeth no solamente le gustaba practicar sus torturas con campesinas sino después hizo un branching out se extendió pues a las hijas de algunos nobles y aquí es cuando todo empieza a irse para abajo para ella supuestamente todo se derrumbó para Elizabeth cuando empezaron a llegar más y más reportes de actividades sospechosas en el castillo y muchas desapariciones al punto que los campesinos escondían a sus hijas para evitar que los sirvientes de la condesa se la llevaran también las sospechas incrementaron cuando Elizabeth le mandaba hablar de forma frecuente a los pastores del pueblo que fueran ofrecer pues retos funerarios a varias de las sirvientas que supuestamente habían muerto por cólera entre los años 1602 y 1604 un pastor luterano del pueblo llamado Istvan Maggiari fue a Viena a poner una queja y la cosa fue que hasta seis años después 1610 las autoridades húngaras dijeron deberíamos investigar esto y el rey Matías II de Hungría perdón si asigna al palatino Grigori Toursault el que les dije para que investigara el caso pues ahí va Toursault y ordena que se recolectara evidencia del caso que iba a investigar y la evidencia fueron 300 confesiones llenadas y firmadas por campesinos sacerdotes nobles sirvientes del castillo que decían más o menos lo siguiente que les ofrecían mucho dinero a las mujeres para trabajar en la casa de Elizabeth ya que pues personas que trabajaban en casas de gente en la nobleza eran mejor pagadas que el promedio que robaban a mujeres y que empezaron a desaparecer hijas de nobles que vieron a muchas mujeres golpeadas quemadas mutiladas etcétera la cosa cambia cuando Toursault este le dicen que Elizabeth había matado entre 35 y 650 mujeres lo cual no sé ustedes pero hay un gap muy grande entre 35 o 650 personas digo cada persona cuenta verdad pero nunca me esperaría un gap tan grande al parecer Elizabeth llevaba como un diario en donde supuestamente tenía anotadas las víctimas que llevaba y que él lo termina encontrando pero no se sabe si esta parte es cierto y luego uno de los testigos que dejó su confesión escrita fue el tutor de pal el hijo de Elizabeth que encontró un pedazo de cuerpo humano y que tenía sus sospechas de que algo muy macabro estaba pasando pues llega el año bueno seguimos en 1610 y llega Toursot a arrestarla a su castillo y que supuestamente cuando llega al castillo y entra y toda la cosa que la encuentra la encuentra torturando una sirvienta y que habían otras mujeres encerradas y golpeadas y que quedó en shock pero luego después él dijo que la encontró enterrando un cuerpo y que ella estaba cubierta de sangre etcétera entonces este pues cambió su versión ustedes piensen lo que quieran de él cambiando su versión cuando arrestan a Elizabeth también arrestaron a su comité de la tortura si lo voy a llamar yo el cual consistía en una mujer llamada Ana Darvulia quien era una croata era su sirvienta que también ejercía funciones de curandera y bruja Darvulia al parecer le daba sus remedios caseros que la ponían como high por decirlo de esa manera y le empezaban malamente las migrañas que tenía Elizabeth al parecer Ana participaba muy activamente en lo de las torturas ya que le gustaba golpear a gente y según reportes una vez le dio como 500 golpes a una de las personas que estaban torturando hasta que se murió también estaba en el comité Cata Benieschi quien era la que limpiaba todo después de las torturas ella lavaba los vestidos limpiaba los cuerpos los enterraba y pues limpiaba todo en general ella supuestamente participaba porque su hija estaba en casa de uno de los parientes de o sea en alguna casa de alguien Bathory pues y Elizabeth la amenazó de que si no me ayudas yo voy a enviar una cartita para que este me tragan a tu hija y va a ser la siguiente y ella de que no está bien y digo yo entiendo creo que cualquiera diría pues de de ayudar a limpiar a que me a que me como se dice ser una víctima más pues era ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir lamentablemente y ella estaba en una posición de perder perder porque pues no le quedaba de otra pero bueno continúo estaba también otra mujer en el comité de tortura llamada Ilona Joe quien era la nana de sus hijos y ella se trajo a una amiga llamada Dorca y por último tenemos a un adolescente que yo no sé de dónde salió que se llama Fisco pero él él era como que el asistente de todos ellos y según los reportes Fisco tenía la cara desfigurada a ellos también se los los o sea los arrestan y todos los cuestionan los torturan matan menos a esta Darbulia quien muere un tiempo antes de que esto sucediera y a Cata la dejaron este o sea no la mataron pues ya que al parecer ella había intentado en múltiples ocasiones y fue cachada tratando de ayudar a varias de las víctimas tratando de darles de comer y la cosa es que pues bajo tortura todo mundo de que habló y fue de que sí 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 lo que tú digas este y pues dijeron ya ves ya confesaron ni modo vamos a enjuiciarla la cosa es que Elizabeth a pesar de la insistencia del rey de hacer un juicio Tursor no lo hizo aparte de que Paul el hijo de Elizabeth y los esposos de sus hijas no se lo permitieron así que la puso bajo arresto domiciliario en su humilde morada el castillo pero la puso en las mazmorras al parecer bloqueó no sé qué de la ventana o sea dejó así como mínima luz todo y pues ahí se quedó más o menos unos cuatro años Elizabeth hasta que el 21 de agosto de 1614 ella fue con el guardia y le dijo de que oye mis manos están demasiado frías y siento así como palpitaciones y el de que señora vayas a acostar por favor pues ahí va Elizabeth y se acuesta la cosa es que la mañana siguiente Elizabeth no recibió su comida y corrieron a ver pues qué pasaba porque no estaba recibiendo su comida y resulta ser que la encontraron tirada en el piso de su cuarto pero pues ya estaba muerta la enterraron el 25 de noviembre en la iglesia de Catiche pero la gente hizo un escándalo porque era y lo voy a repetir tal cual la prostituta de Hungría y que cómo era posible que la enterraran en una iglesia entonces terminan sacando el cuerpo y se lo llevaron a una cripta familiar en uno de los terrenos de la familia y algo que me dio mucha atención es que en 1995 alguien llegó a la cripta de la familia la abrió sacó el cuerpo de ella se lo robó y aún no saben dónde están sus restos pero bueno ahora se estarán preguntando ¿es todo esto cierto? pues miren les voy a presentar lo siguiente y esta última sección de la historia la voy a llamar razones por las cuales no creo que ella sea culpable de todo lo que la acusan disclaimer antes de empezar esa sección quiero hacer una aclaración en ningún momento estoy diciendo que ella fue una santa o que nunca hizo nada solamente estoy haciendo alusión a que es muy probable que le hayan inventado mucho de lo que ahora conocemos de ella de manera de deshacerse de ella de manera de quitarle poder pues pero bueno la razón número uno por la cual no creo que sea culpable de todo lo que la acusan es que ella no era la única que torturaba a sus sirvientes si iban a castigar a alguien por ese crimen todos los nobles serían juzgados por lo mismo ojo no estoy diciendo en ningún momento que cualquier forma de castigo tortura o práctica por el estilo no está bien ni estuvo bien porque no lo está no lo fue aclaro pero lamentablemente esa era una práctica demasiado común en la época llevada a cabo por la gente de la nobleza y como les dije la gente desafortunadamente era considerada propiedad la razón número dos ella era una mujer de una familia con mucho estatus mucho poder dinero tierras y la vieron sola y dijeron aquí y ahora es cuando podemos derrocarla y hay mucho que robar la razón número tres el rey de Hungría le debía un dineral y por dineral me refiero que imagínense cuánto dinero tenía la familia o sea cuánto dinero tenía Elizabeth y su esposo que su esposo Fer de su bolsillo le prestó al rey de Hungría el equivalente para pagar el salario de las tropas por un periodo determinado en la guerra que duró años así que ya se imaginarán la cantidad de dinero que estamos hablando ¿verdad? demasiado no sé cuánto sea eso pero demasiado las guerras son carísimas pero bueno cuando murió el esposo ella le escribió en múltiples ocasiones porque si hay cartas de eso que le está pidiendo a Matías oye por favor págame la deuda por favor págame no sé qué y como él no lo pagaba sí le contestaba de que sí en una semana por ejemplo y se sordeaba como se dice aquí en México ella se vio obligada a vender varias propiedades para mantenerse a flote entonces el rey dijo pues si me logro deshacer de ella me deshago de mi deuda y puedo recibir más dinero las propiedades que voy a confiscar después que se muera entonces a mí esta razón la verdad para mí es la que más click hace más match pero bueno la razón número 4 muchos historiadores concuerdan que su encarcelamiento era una super jugada política ya que como les digo a su muerte iban a poder confiscar muchas de sus tierras desde tierras para cultivar que se necesitaba comida por todas las hambrunas que tenían guerra etc castillos para defensa etc razón número 5 se supone que se salió con la suya por decirlo de esa manera por 35 años si realmente estuvo raptando a mujeres por tanto tiempo porque nadie lo reportó o se dio cuenta antes y sin efecto fueron 650 personas que mató eso es un pueblo sobre todo en aquellas épocas y la región llevaba años de guerra o sea tenían que haberse dado cuenta sí o sí razón número 6 al parecer nunca se quedó en el castillo que dicen que encontraron todos los cuerpos sino que estaba en una como de las mansiones por decirlo de esa manera que venía con el castillo número 7 se necesita demasiada sangre para poder bañarse o sea para poder llenar una tina y si alguien llega a hacer eso que por favor nadie haga eso no estoy diciendo que se haga la sangre se seca rapidísimo entonces muchas de las leí varias teorías de historiadores que al parecer que si había agua roja en su tina para bañarse en su bañera pues es muy probable que eso era del color de los jabones que usaban en la época y la razón número 8 de las declaraciones que sacaron de los testigos campesinos como se supone que las escribieron y firmaron si ni siquiera sabían leer ni escribir no creen que está medio raro y sospechoso eso pero bueno hablemos un poquito de su legado pues ella inspiró el famoso libro Drácula de Bram Stoker cuenta la leyenda que él estudió el caso de Elizabeth y dijo algo así como en vez de que se bañen sangre de sus víctimas voy a poner que se la toma y que nunca envejece y en vez de condesa esconde y que vive en Transilvania entonces pues de ahí salió la leyenda ha inspirado películas como la de Bathory del 2008 y The Countess la condesa del 2009 de hecho hay una banda que creo que es de metal que se llama Bathory que usaron su nombre como inspiración el castillo de Katice o como se pronuncie de hecho está en ruinas ahorita pero este castillo está ahora o sea en lo que ahora es Eslovaquia y es un súper destino turístico ya que hay un museo ahí que está dedicado a ella y a su familia y tienen pinturas de ella vestidos joyería etc pero bueno concluyo este episodio con esta pregunta que les hago a ustedes es Elizabeth Bathory la mayor asesina de la historia o la inésima injusticia histórica para deslegitimar a una mujer poderosa los leo en las diferentes redes sociales mándenme mensaje comenten etc los leo con muchísimo gusto espero que les haya gustado este episodio ya saben que pueden encontrar los episodios de las reinas podcast en diferentes plataformas como Spotify YouTube Apple Podcast y Amazon Music también están mis diferentes redes sociales como arroba arroba las reinas podcast para Facebook e Instagram y arroba las reinas pod en Twitter recuerden suscribirse darle like activar la campanita para recibir notificaciones descargar los episodios y compartirlos para poder seguir con este proyecto que la verdad me encanta incluso pueden dejar su rating y review muchas pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast nos escuchamos pronto bye